Empezaremos enumerando las ventajas que nos ofrece el uso de redes sociales. Estas favorecen la comunicación de una manera más natural, sobre todo para las nuevas generaciones, rompiendo barreras espaciales y temporales. Facilitan el contacto entre estudiantes y con el profesor y permiten también solucionar dudas, organizar actividades, compartir información académica, informar de eventos, evaluaciones, entregas de trabajos, prácticas, etc. Nos permiten conectar nuestra asignatura, sus contenidos con el mundo real. Entrablar una conversación en directo o diferido con empresas que estemos estudiando, investigadoras de las que hayamos hablado o que muestren experimentos de los que hemos trabajado en el aula. Y todo esto sin movernos del sitio. De esta forma ayudará al estudiante a contextualizar toda la teoría con la realidad y la práctica e incluso ir creando su propia red profesional. Podremos crear contenidos a través de ellas más atractivos, dinámicos o actuales. Promovemos la inteligencia colectiva, con todo el aula colaborando y compartiendo y de esta manera además fomentando el sentimiento de pertenencia al grupo. Estas comunidades de aprendizaje son idóneas para el trabajo colaborativo dentro de la asignatura, promoviendo el pensamiento crítico con debates generados entre los miembros y la diversidad de conocimientos y experiencias puede contribuir a un proceso más positivo de aprendizaje. Las redes sociales digitales nos permiten una retroalimentación informativa casi instantánea. Construir de manera compartida el conocimiento, ampliar los límites del aula abriéndola no sólo a nuestros estudiantes, reforzar relaciones internas entre los estudiantes de nuestra clase y motivar al propio estudiante e implicarle más activamente en la asignatura, favoreciendo de esta manera el aprendizaje autónomo. Sin olvidar que son espacios en los que habitualmente ya están y los conocen. Todos los estudiantes además pueden ser protagonistas y para aquellos más tímidos puede ser una oportunidad para hablar. Además de promover la reflexión y el debate nuestros estudiantes podrán desarrollar competencias informacionales que permitan gestionar la gran cantidad de información que circula en la red. Mejorar también sus competencias digitales desde un punto de vista más crítico pues sabemos que la parte de técnica la controlan sin problema. Y con una adecuada guía por nuestra parte podremos generar hábitos positivos en el uso de redes sociales que les supondrá una ventaja competitiva a la hora de enfrentarse al mundo laboral sin olvidar una huella académica que pueden ir generando a lo largo de sus estudios. Permiten unir las actividades académicas con el aprendizaje informal asociado a las relaciones sociales presenciales o virtuales. Se crea un entorno de trabajo sencillo, intuitivo, amigable y que es aceptado por los estudiantes, siendo una preparación para un aprendizaje que será habitual en su futuro como profesionales. Pero no todo son ventajas. También encontraremos limitaciones o dificultades a la hora de utilizar estas redes sociales. En primer lugar, el hecho de crear una comunidad de aprendizaje en una red social llevará implícito todo el entorno de dicha red, todas las publicaciones no relacionadas con nuestra asignatura y, en general, un flujo de información constante que puede suponer una distracción. Podemos encontrarnos con una barrera importante debido a una carencia de competencias digitales, de alfabetización informacional y de sentido crítico a los estudiantes. Esto podrá afectar al rendimiento, añadir dificultades adicionales al aprendizaje del contenido de nuestra asignatura o dar lugar a un uso de recursos de baja calidad, tomándolos directamente, por ejemplo, de la propia red en la que estemos, sin buscar más allá, o incluso un uso inadecuado de los contenidos que encuentren en la web. También podemos enfrentarnos a una actitud negativa por parte de los estudiantes al asociar las redes sociales al ocio o por miedo a exponerse en la red, aunque sea su actividad académica, ya sea por vergüenza, inseguridad o desconocimiento de las ventajas que le puede ofrecer. Otros incluso no tengan perfiles en redes sociales y no quieran tenerlos. Esta actitud negativa puede deberse también a que no lleguen a justificar el motivo de esas redes sociales en una asignatura o no le vean la utilidad o ventajas. Eso puede ser consecuencia de un mal planteamiento a la hora de integrar la comunidad virtual en el diseño de nuestra asignatura. Existen, por otro lado, riesgos relativos a la dependencia y adicción hacia esa tecnología o asociados a la seguridad y privacidad como el ciberbullying, el grooming, sexting, sextorsión o suplantación de la identidad. Y no olvidemos que al estar en contextos informales puede dar lugar a una mayor laxitud en el lenguaje o confianzas excesivas por parte de los estudiantes. Incluso a veces pueden utilizarlas como medios de comunicación para asuntos formales con el centro o el docente, en lugar de aquellos establecidos de manera oficial. O abusar de esa necesidad de inmediatez con mensajes a horas intempestivas e insistiendo hasta obtener una respuesta en el mismo instante. Centrándonos en el diseño de nuestra asignatura, el hecho de utilizar comunidades de esta tipología puede suponer un incremento importante en la carga de trabajo. Es fácil caer en la tentación de un uso indiscriminado de tecnología que, aun permitiéndonos cubrir todas las necesidades planteadas, supongan un esfuerzo excesivo para el estudiante y dedique un tiempo adicional a comprender y aprender a utilizar esa tecnología, no contemplado dentro del diseño de la asignatura. Y para finalizar, cuidado también, pues al ser medios virtuales, pueden incrementarse los ya habituales y conocidos por nosotros problemas en los grupos de trabajo de nuestros estudiantes dentro de la asignatura.